sin dudas una de las facturas más ricas son los miguelitos rellenos de dulce de leche y crema pastelera hoy te enseño esta receta súper fácil económica con pocos ingredientes y rinde más de 20 unidades vamos a comenzar haciendo una esponja por este lado tengo levadura fresca a la que le voy a agregar una cucharadita de azúcar y un poquito de leche tibia integramos todo muy bien y reservamos por otro lado tengo un recipiente con harina al que le voy a agregar el azúcar restante con ralladura de limón dos huevos el resto de la leche tibia y el fermento que miren qué gordito que está vamos a integrar todo esto lo pasamos a la mesada le agregamos la manteca a temperatura ambiente y vamos a amasar por unos 10 minutos al principio va a costar y se va a hacer un poquito un enchastre pero no le agregues harina porque si no te van a quedar unas facturas súper duras cuando tengas un lindo bollito lo vamos a dejar descansar 30 minutos y mientras tanto preparamos la crema pastelera vamos a mezclar la maicena con el azúcar y un huevo a esto le agregamos leche caliente integramos todo y lo llevamos al fuego sin dejar de revolver vas a esperar a que espese retiramos del fuego y agregamos esencia de vainilla mientras esperamos que enfríe nuestra masa ya duplicó el volumen así que la pasamos a la mesada desgasificamos y dividimos en bollitos de 50 gramos los vamos a poner en una placa con un poquito de aceite y cuando duplique en volumen lo llevamos a un horno a 180 grados por 15 minutos así de doraditos van a salir y antes de rellenarlos te quiero mostrar esta amiga porque realmente son súper suavecitos y muy esponjosos vamos a hacerle un corte en el medio y con la crema pastelera ya fría vamos a rellenar nuestras facturas mientras tanto puedes aprovechar y suscribirte a mi canal si todavía no me seguís a celo porque subo recetas tres veces por semana siempre fáciles muy ricas y muy económicas y como último paso no serían miguelitos si no están espolvoreados con azúcar impalpable ahora sí te quiero mostrar cómo quedan por dentro realmente son súper esponjosos como les dije una amiga súper tierna esta receta no tiene desperdicio guardala compartirla dale like y obviamente no te olvides de seguirme